¿Qué tal panas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo episodio de My Rise con el Rey de los Melenas, con Toldito. Muchísimas gracias al apoyo del último episodio, superamos los 2000 me gusta y la verdad que estaría bastante, bastante interesante igualarlo o superarlo también en este nuevo capítulo. Y sin más chicos, vamos allá con el episodio de WrestleMania para el Rey de los Melenas. Yo soy Robert, let's go. Aquí estamos chicos, estamos en WrestleMania, el primer WrestleMania de Toldito en esta serie, no sé si será el último. Y tenemos un combate contra Logan Paul, con los dos títulos en juego. Tenemos en juego nuestro campeonato indiscutido universal y también el campeonato este de Logan Paul del multiverso infinito, o no sé cómo se llamaba, nunca me acuerdo chicos, soy incapaz. Me parece bastante feo que el primero en entrar seamos nosotros, eh. Ya sabéis que el importante siempre entra el segundo y aquí de mí se ha ordenado que Toldito sea el primero en entrar a este combate. Que no sé si será el main event de WrestleMania, por cierto, yo creo que no, si no lo hubiesen comentado. Y ahí está Toldito el hombre que saldrá del magno evento como campeón indiscutido. Recordad que el otro título se irá al carajo y no creo que sean tan tontos de mantener el título este de broma, el título del multiverso infinito y tirar por la borde el campeonato indiscutido. No creo, vaya. Y ahí viene el Multiversal Infinite Champion, acompañado, como no, del manager general de SmackDown, el máximo antagonista de esta historia de Miz. El título es un poco rarete, eh. Me quedo con el indiscutido, Logan Paul, si te parece bien y si no también. Lo de que de Miz vaya a estar acompañándolo en la esquina es algo que gracia, gracia, no es que me haga precisamente, chicos. Por cierto, me pide ahí una serie de objetivos, dice que hay que ablandar a Logan Paul con cinco golpes pesados. Pues ahí va el primero. Y vamos allá con el quinto y definitivo, ahí está. Y ya está el Miz tocándome la moral, eh. Por cierto, dice que llevemos el combate al suelo. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿La UFC? Es que ni con ayudas, Logan Paul. Ni con ayudas, tío. De mí es como todo, tomar ayer en este juego, quitando la almohadilla y se la comió, se la comió Logan Paul. Por listo. Menos mal que he mirado en el menú de pausa a ver qué se refería con lo del combate al suelo. Porque lo que se refiere es el ringside, ¿vale? O sea, podría haber estado pegándole una paliza en la lona del ring, que aún seguiríamos ahí, chicos, intentando completar el objetivo. Vamos, toldito. Ahí está, qué bueno eres, tío. Vamos a aplicar el personal, amigos. Si Logan Paul nos lo permite, está bastante reventado, eh, Logan Paul. ¿Y ahora me pide una burlita? Pues yo se la doy, claro que sí. Ojo que hace ese palo de Kendo en el ring. Vale, y ahora sí que sí, derrota a Logan Paul por Pinfalo su misión. Pensaba que saldría alguna cinemática o algo por el estilo. Pero no, chicos, no va a salir absolutamente nada. Y queda ahora lo más difícil, eh, llevarnos la victoria porque el Miz está muy, muy cansino. Bueno, el Miz que acaba de ser expulsado por nuestro queridísimo Charles Robinson. Un abrazo de Miz, que vaya muy bien. Vamos a por el remate, chicos. Vamos a intentar terminar esto. Habría sido un auténtico paseo de toldito si acaba aquí, eh. Venga, va, cuenta de uno, cuenta de dos y no llegó a tres. El campeón del multiverso infinito no es un campeón, es una completa broma, un completo chiste. Porque es que fijaos, eh, toldito va a acabar esta lucha completamente ileso. Qué rival de pacotilla, Logan Paul. Cuenta de uno, cuenta de dos y ahora sí que sí, victoria. Seguimos siendo campeón indiscutido y el campeonato del multiverso se va a la completa basura. Historia completada, el campeón del multiverso infinito, ahí está. Hombre, mi querido amigo Troy, la perrita del Miz, muchos días sin verte ni escucharte. ¿Qué me tienes que comentar, amigo? Y, believe me, you don't want to miss this. Oh, I won't. I've never been more eager to tell the WWE Universe all about the Miz's stellar leadership. Great, there's a car waiting outside. It's not a limo or an SUV. It's actually a compact rental car that you'll be driving yourself. And you owe us $74.38. And it will actually be more than that if you don't fill up the gas before you return it. Wow, you guys really know how to treat your champions. Thanks, Troy. Some say the story was finally completed on night two of WrestleMania when Cody Rhodes won the World Heavyweight Championship at last. But it felt like a beginning to me, Kayla. I agree, Byron. But our guest at this time is also in the midst of an incredible story. Please welcome the man who won the main event on night one, the undisputed WWE Universal Champion. Welcome, champ. Huge night for you at WrestleMania. Thanks, Byron. First, congratulations to Cody. He's been in the hunt for a long time. From one champ to another, here's to you. As Cody begins his championship journey, yours is becoming a marathon. I remember right after you won the WWE Universal title, Roman Reigns joked that you wouldn't last a month. Now it is day 666 and, ooh, uh, hope that's not bad luck for your upcoming match. Wait, do you know something I don't? Uh, yes. It wasn't meant to come out that way, but we do have some significant news to share on that front. Way to blow our big reveal, Byron. Anyway, Miz gave us the exclusive on your next championship defense. Well, I'm here. Might as well say it. Before I do, just remember we're only the messengers. This is straight from the Miz. You will defend the undisputed WWE Universal Championship against five other superstars in an Elimination Chamber match. I think Miz's words were actually, I'll put the toughest opponents from his past inside a cage and see if he's lucky enough to survive. Ha 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 ha. So, uh, thoughts? I'm not phased. Sure, this will be one of the greatest tests of my reign in the Elimination Chamber. Miz can bring out all the heavy hitters he wants, but I'm not gonna need luck. Luck isn't going to enter the picture. They used to call me the Dark Horse, but now the WWE Universe knows that I am a workhorse. I'm gonna out-hustle every man in the chamber, and I'm gonna walk out still the undisputed WWE Universal Champion because Miz sets them up and I knock them down. So, anything else you want to cover? Uh, I think you made your point. El Miz, como siempre, cuidando, no sé, chicos, nos organiza una entrevista en The BAM donde para ir tenemos que poner nosotros el coche y pagar la gasolina. O sea, el campeón indiscutido no tiene nadie que le lleve. Esto es increíble. Y para colmo, chicos, nos enteramos que en Elimination Chamber, que es bastante raro que Elimination Chamber sea posterior a WrestleMania, la verdad, tendremos que defender el título indiscutido contra Drew McIntyre, Logan Paul, Kevin Owens, Seth Rollins y Kane. Y por otra parte, Cody Rhodes ha ganado el campeonato de los segundones, el campeonato mundial peso pesado, así que enhorabuena, pana. Y, ojito, tenemos tuit de Gunter que dice El King General seguirá de cerca este combate y derrotará a quien salga campeón. Así que si todo va bien en Elimination Chamber, luego nos espera Gunter, ¿eh? Vaya traya se nos viene. Muchas gracias, The Miz, te lo agradezco, tío. Esta me la guardo, ¿eh? Fíjate quién tenemos aquí, chicos, en el backstage de SmackDown, a nuestro querido William Regan, la única buena persona de toda la serie. Vamos a escucharle. Look at the smile. You look entirely too happy to be a general manager. I finally got the champion I should have had for quite some time. Cody? Good for him. Good for the business. He's an amazing talent carrying quite the legacy. I'm proud of him. I get your relief. World Heavyweight title gets passed around so much over on Raw that it must have been hard to keep track. Hopefully Cody can hang on to it for a while. Hopefully you can hold on to the WWE Universal Championship through the Elimination Chamber tonight. Miz has assembled quite the rogues' gallery. Yeah, consisting mostly of guys I already beat. Overconfidence can blind one to unseen threats. I'm coming up on two years as WWE Universal Champion, Regal. I think I've earned a little confidence at this point. Well, how you've changed. If you get through the Elimination Chamber, perhaps Miz and I should start a conversation about the match everyone expected on your first night as champion. You versus Cody Rhodes. The match everyone expected me to lose. Bring it on. Wonder who the odds would favor this time. A fine question indeed. One that's been hanging over my head for a long time. I'm thinking maybe you're right. It's time we answered it. Maybe. But we'll talk more later. If you can survive tonight. Good luck. Para nada me esperaba ser el primer entrante. Para absolutamente nada. Por cierto, sangre para Logan Paul con un solo Big Booth. Combate complicado. Probablemente el combate más complicado hasta la fecha. Y salvo que haya un Royal Rumble o un Goblet Match, yo creo que va a ser el más difícil de toda la serie. Logan Paul, Drew McIntyre, Kevin Owens, Kane y Seth Rollins quieren quitarle el campeón de indiscutida a nuestro pana. Nuestro rey de los melenas, a Toldito. Así que vamos, vamos a por ello. Que va a costar, va a costar mucho. Este Logan Paul que me está dando bastante, bastante más guerra de la que me dio en WrestleMania 39. Vamos a ver quién es el tercer participante de esta Elimination Chamber por el título indiscutido. Y se trata de la máquina roja Kane. Dominic, ¿dónde estás, tío? Vamos a tener al cuarto participante. Vamos a ver de quién se trata. Viene ahí Toldito, por cierto. Mi apuesta es Kevin Owens, va. Pues no, es Seth Rollins. Vale, no veía absolutamente nada con el público en toda mi cara, chicos. ¿Qué en qué nos tiene rencor? ¿Nos tiene mucha rabia? Gracias, Kane. Me has callado la boca. Pero bueno, es normal, ¿no? Que nos tenga rencor después de ese combate de ataúdes que logramos ganar gracias al sucio Domine. Quinto participante. Ya la penúltima entrada. Vamos a ver de quién se trata mientras tumbamos a Kane. Y se trata de Kevin fucking Owens. Y ahí entra el último, entra el papucho que quiere conseguir ese campeonato indiscutido que no pudo contra el jefe tribal en Clash at the Castle. Pero spoiler, Drew, tampoco vas a poder con Toldito. Vamos a darle un poquito de show, de espectáculo a la gentecilla que está aquí en Elimination Chamber. Y vamos a volar contra Logan Paul. ¿Cómo me fallas ese salto, Toldito? No son tu mayor virtud los aterrizajes forzosos, pero hasta cierto punto yo qué sé. Bueno, en fin, chicos. Vamos a por el movimiento personal. Vamos a intentar que nada, básicamente. No vamos a intentar nada. ¡Ay, Kevin Owens! ¡Qué obsesión tienes conmigo! Bueno, y Logan Paul también. Todos a por Toldito. Todos a por el rey de los melenas. Fijaos en Toldito con Logan Paul, chicos. Lo elevamos y todo lo que se eleva se va contra la lona. Bien ahí. Pues ojo, amigos, porque Kevin Owens podría ser el primero en caer en esta cámara de eliminación. ¿Cómo que es Road Break? ¿Desde cuándo hay Road Break en un Elimination Chamber, amigos? Pues nada, tú. Cambiamos de objetivo. Vamos a por Logan Paul, que está reventado, por cierto. Va a ser otra Road Break, ¿no? Soy imbécil. Soy completamente imbécil. Y el remate me lo esquiva, de verdad. Tremendo desgraciado. Podríamos llevar dos eliminaciones. Y ojo, porque ese puño americano me acaba de reventar. Tengo que usar la tenacidad. No, por favor. ¿Por qué soy tan manco? ¿Por qué he sido tan manco en ese pin, chicos? Bueno, voy a cambiar la posición. Me voy a poner un poquito en serio, porque esto se acaba de complicar de una manera terrible, ¿eh? Deberíamos llevar dos eliminaciones. Soy imbécil. También os digo, ¿desde cuándo hay Road Break en una Elimination Chamber? Y ese puño americano de Logan Paul, que me ha dejado completamente destrozado. Estamos sin tenacidad. Nadie ha caído todavía. Se va a hacer largo este combate. Vamos a dejar uno de los momentos de esta Elimination Chamber. Vamos a estampar a Logan Paul contra una de las cámaras. Pilla carrería toldito. Y atropellada de manual. Creo que Kane va a ser el primero en caer, chicos. Ahí está. Kane eliminado a la máquina roja, que ya no está para tanto trote. Vamos a ver si nosotros podemos eliminar a Logan Paul. No sé a quién está haciendo la cuenta. Si a Seth Drolins o a nosotros. No, le estaba haciendo la cuenta a Seth Drolins y justo se sale Logan Paul. Esto es increíble. Y el que me da a mí que no se va a salir es Seth Drolins, que acaba de recibir esa Claymore Kick de Drew McIntyre. Pues sí, sí que se salió. ¡Oh, eliminado a Seth Drolins! Ahora sí que sí por Drew McIntyre, chicos. ¡Oh, Claymore Kick! El papucho está brutal, ¿eh? Logan Paul va a ser el siguiente en caer, si no hay sorpresa. ¿Y esto va a ser? ¿No? Bueno, vale, vale, Logan Paul. Tenemos remate, señores. Vamos a cargar la Spear contra un Kevin Owens que conserva todavía la tenacidad. Así que ni de coña lo vamos a eliminar. Pero al menos quemarle esa tenacidad. ¿Qué carajos hace Drew McIntyre, tío? Vamos a quemarle esa tenacidad al bueno de KO. Vamos a ver, árbitro cuenta de uno, cuenta de dos. Y efectivamente se la quitamos. Se puede ir Kevin Owens, chicos. Cortesía de Logan Paul. Se va Kevin Owens. Y el que podría irse también, no, no es el propio Logan Paul porque me interrumpió ahí el movimiento personal. Y cuidadín que no vuelva a aplicar otro puño americano, ¿eh? Me acaba de destruir, vaya. Se va a rendir Logan Paul, ¿eh? No, no se rinde. Está a tope, ¿eh? Este Logan Paul no lo vi en WrestleMania, chicos. El que podría irse es Drew McIntyre, el papucho. Ahí está. Impactamos ese movimiento personal. Una final contra Logan Paul estaría muy guapo, ¿eh? Por el bien de la historia. Pues ahí está. No, se salió Drew McIntyre, chicos. Por cierto, Logan Paul, que parece que ha salido en una película de show, ¿eh? Está dejando el ring todo rojo, tío. Creo que es el fin de Logan Paul en esta lucha porque Drew McIntyre está haciendo la cuenta tras Claymore King. Madre mía, qué de sangre tiene Logan Paul. Que se lo lleven al hospital directamente. Y esto es una final contra el papucha que viene directamente a por nosotros y nos encontró. Madre mía, Drew McIntyre. Tú, va a tope, ¿eh? Tengo un problema muy grande, concretamente escocés y de prácticamente dos metros. Se llama Drew McIntyre. Me está reventando. Vamos a aplicar el remate, aunque ni de coña será suficiente porque tiene esa tenacidad. Pero bueno, se la quemamos y estaríamos en igualdad de condiciones. Ahí está. Vamos a darle un poquito aquí contra la estructura de la Elimination Chamber. Hay que reventar a Drew McIntyre. Es el rival más complicado, sin lugar a dudas. Está a full de Estambul, nuestro amigo. Esto está prácticamente sentenciado, chicos. Lo tenemos aturdido, así que vamos a conectar el personal de primera. Si es que espabila el maldito toldito. Nada, tú. No sé por qué ha reaccionado tan lento el muñeco. Hay cosas que no me las explico. Vamos a romper otra cámara más. La segunda, chicos. Ahí está, atropelladita Drew McIntyre. Y yo creo que esto será suficiente para llevarnos la victoria y retener el campeonato indiscutido. Cuenta de dos y cuenta de tres. Combatazo, sí señor. Pues ahí está, chicos. Contra todo pronóstico, toldito que sigue siendo el campeón indiscutido universal de la WWE. Nos hemos cargado a lo más top de nuestra marca. So now what? Do I take some time off? Maybe hit the golf course? Rest up and recover? Nah, I don't think so. There's one other superstar in WWE who's actually been champion longer than I have. And I've been hearing rumblings for a long time. That he deserves what I have. That somehow, he's more worthy than me. I'm talking about you, Gunther. I'm ready to quiet all the doubters once again. You think you deserve what I have? Then come and try to take it. Pues ahí está, chicos. Historia completada en el chamber. Y una recompensa que es una basura, la verdad. Vaya promo se ha cascado nuestro colega toldito retando directamente al actual campeón intercontinental. Que lleva más días que nosotros como campeón. Cuidado ahí, eh. ¿Quién tenemos por aquí? Tenemos a la perrita del Miss. Tenemos por aquí a esta señora llamada Ava. Y por la izquierda tenemos a esta señorita llamada Géneva. Estos son misiones secundarias, así que vamos a por ello, claro que sí. You know, if you want to get some extra work in to prepare for Gunther, we've got a TBD show coming up. And we just so happen to have an opening on the card. It would be nice to get some work in to prepare for Imperium. I guess like an RSVP yes to TBD. What's the ETA? That's the spirit. I'll send you the details. It'll be good working with you again, Geneva. La misión es secundaria, siempre hay que aceptarla, chicos. Y esta la vamos a aceptar, llamada La Disputa de Géneva. O como Toldito le llama, Geneva. Como veis hay un montón de recompensas. Tenemos dos arenas y tenemos tres cartas del modo Mi Facción. Me encanta la ludopatía, me encantan las cartitas y los colorines. Así que aceptamos esto. Aquí estamos, chicos. Estamos en TBD y nos enfrentamos a un viejo amigo del modo carrera, del modo My Rise, como es Cold Queen. Parece ser que Toldito y esta pana han trabajado juntos en el pasado. Imagino que antes de llegar a WWE. Yo creo que esto, en vida real, no se podría permitir. Que el campeón indiscutido pelee en una empresa random. Pero bueno, esto es un juego, chicos. Y el primer objetivo es dar espectáculo y machacar a Cold Queen. Así que eso vamos a hacer. Nos queda un golpe, chicos. Nos queda un golpe para cumplir este primer objetivo. Ahí está para la lona y tenemos cinemática. Tenemos distracción de... Está sonando la música de Imperium. Está sonando la música de Imperium, pero aquí no aparece ni el tato, ¿eh? Sí que aparece, sí. Tenemos a Ludwig Kaiser pegándonos un silletazo en la cara de la árbitra. Pero por magia o por yo que sé, no lo ha visto, ¿no? Mira qué casualidad. Por cierto, sigue el bug de que cuando hay esta cinemática de la interferencia con el sillazo y tal. El luchador que pueda hacer el pin nunca lo hace. En este caso, Cold Queen se quedó ahí mirándonos desde el suelo, pero no se atrevió a hacer la cuenta de tres. Estos combates, chicos, que son secundarios, los hacemos por completar la historia al completo y por recibir esas recompensitas. Así que nos vamos a ver directamente con el tramo final de esta lucha. Salvo que Cold Queen me dé muchos dolores de cabeza. Que yo creo que no, la verdad. Estamos hablando del campeón indiscutido contra un completo random. Por cierto, recordando la conversación que hemos tenido con la pana, me he acordado de que en su empresa o en esta empresa se caracteriza por las luchas extremas, ¿no? O al menos lo entendí así. Y lo he revisado, chicos, y no hay descalificación. Así que vamos a disfrutar un poquito. Vamos a jugar con Cold Queen. Por ejemplo, este cubo... Uy, ¿dónde va, chaval? Este cubo te lo vas a comer con patatas. Y esta silla también. Ahí está en toda la carita. Se está poniendo bastante pesado con las inversiones. Lleva ya un par de remates esquivados. Eh, no. Lleva tres remates esquivados. Pero si no, chicos, ya habríamos ganado esta lucha. Pues nada, tú. El que se come el remate primero soy yo. Esto es increíble, ¿eh? Cómo quiere el juego alargar el combate porque le sale de las narices y punto. Bueno, pues nada. Tengo que quemar incluso la tenacidad. Me parece surrealista. No me creo que vaya a tener que ganar por Roll Pin, chicos. Es que no me creo que vaya a tener que recurrir al Roll Pin. Ahí está. Era imposible hacerle un remate a este tío. Ahora es lo que estoy hablando de. Top-notch TVD action. Que fue wrestling a su fina. Como la persona en la ring, I can assure you, it most definitely was not. No need to be salty. This was a great night. You knew that was going to happen with Imperium, ¿no? You set me up. No. And, frankly, I cannot believe after all we've been through you could accuse me of something like that. Set you up? Me working with Imperium? No. So, now, did I think it was a possibility that Imperium could find out you were wrestling for TBD and show up? Yeah. Is that maybe part of the reason I asked you? Sure, but that's not the same thing as setting you up. Look, you got a chance to get working and I got a chance to make some dough. So we both win. Did we? I'm starting to remember why I stopped working with you guys. Always looking to make an extra buck. Yeah. Isn't that the whole point? It's a business. And business is going to be good after all the buzz around this. Glad I could help. Me too. Hombre, fijaos quién vuelve a merecer la historia, el bueno de Chosen, de 2K23. Nos da la opción de ir a Japón, a México, o pasar del circuito independiente. Yo creo que voy a elegir Japón, eh. Me apetece reencontrarme con el bueno de Chosen. Aquí estamos en Japón, chicos, contra Chosen, que viene con todo. Y dice que intentemos derrotar a Chosen, o sea, no nos obligan a ganar, eh. Bastante rarete. Por cierto, Toldito que no cree que Imperium vaya a seguirle por todo el mundo. La verdad que no sé dónde está la empresa de TBD, la que hemos participado antes. Supongo que en los Estados Unidos. Pero yo creo que Imperium va a seguir a Toldito allá donde pelee, eh. Da igual si en Japón, en Estados Unidos, en México, o en mi casa. Tengo un rebate cargado y a Chosen lo tengo aturdido. El árbitro que estaba ahí un poco petrificado, ¿no? Con la mirada un poco ida. Daba bastante miedo, la verdad. Hay algunas impresiones faciales en este juego que dan miedete. Y vamos a ver si con un solo remate es suficiente. Imagino que no. Cuenta de dos, pues sí. Chosen, has bajado mucho el nivel, tío. En 2K23 eras mejor, eh. Historia más rápida, ¿no? Ahí veis. Historia completada. La disputa de Geneva. Y nos llevamos las recompensas del mi facción, que es lo que me importa, chicos. Estas misiones sí que creo que son completamente inútiles. Las del puñito. Las que importan son las de la exclamación. Porque estas, si no me equivoco, solamente te dan atributos y demás. Y de eso vamos sobrados. Así que estas las voy a rechazar. Troy, perrita del Miss, mi buen amigo del alma, que al final te voy a coger cariño y todo. ¿Qué me tienes que decir hoy? Va, sorpréndeme. Bold move, challenging the longest reigning intercontinental champion in WWE history. That's who fortune favors, Troy, the bold. I suppose we'll have to see about that. I'm hoping that means you have some good news for me. And Miss has agreed to my request for a match with Gunther. Oh, no. Absolutely not. Miss giving you anything without strings? Could you even imagine? No, but I didn't imagine having to deal with you at the airport either. Lucky day for everyone. Gunther could certainly be in the cards, but why rush into it when Miss has so many hand-picked opponents for you? Like Bronson Reed, who you'll be taking on in a non-title match next. You ready to head to the arena? This might be the first time you've ever given me good news, Troy. I can't wait to get Bronson in the ring. My goals reached no higher than the happiness of SmackDown's WWE Universal Champion. Undisputed. You left out a word there, buddy. Vamos a empezar una nueva historia con Gunther. Dice, confirmar historia, viene Gunther y se fue. Pues que se vaya, ¿qué quieres que te diga? Pues ahí estamos, chicos, después de un tour por Japón, por otras empresas del circuito independiente, volvemos a SmackDown, volvemos a Casita y nos enfrentamos al bueno de Bronson Reed, que en algún momento de esta serie me he enfrentado, no sé exactamente en qué momento, creo que en un combate de alguna misión secundaria, no me acuerdo, la verdad. Así que bueno, si lo pudimos derrotar esa vez, obviamente lo podemos volver a derrotar. Rivalidad top la que viene contra Gunther, el campeón intercontinental más longevo de todos los tiempos contra un hombre que lleva dos años como campeón indiscutido universal de la WWE. Vamos a buscar altura con aterrizaje forzoso, vamos a ver si hay agüita en la piscina, no, no la había. Intento número dos, Toldito, que es un tipo cabezón donde los haya, vamos a ver si ahora sí que sí, ahora sí que sí, va mejorando, va mejorando. Ojo que viene Bronson Reed, no, nos dio de comer, chicos. Bueno, nos está dando cañita ahora, hay que espabilar, Toldito, por favor. Toma, 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 para, para Bronson Reed. Y sigue, y no, para el tío, bueno, basta ya, ¿no? Vente para aquí, chaval, que te voy a explicar quién manda en SmackDown. Bien esquivado, chicos, ese movimiento personal de Bronson Reed, y vamos a por el remate que también nos lo esquivó, maravilloso. Tenemos el comeback, amigos, no me lo puedo creer, lo esquivan todo en el momento menos oportuno. Ahora sí que sí, se va a comer el comeback con patatas porque teníamos aturdido al bueno de Bronson Reed, y si todo sale bien, yo creo que tenemos el combate en bandeja. Ahí está, primero el movimiento personal de carita contra la lona. Esquivamos su remate, somos muy buenos. Y ahí va nuestro remate, al final nos dio bastante más guerra de lo que imaginaba, ha estado bien el combate, sinceramente. No, no llego a tres. Se acabó la broma de Bronson Reed, chicos, vamos a partirlo en dos o en mil, lo que prefiera, con la Spear de Toldito, ahí está. Por favor, que no sea Roupre, que cuenta de uno, cuenta de dos, sí, efectivamente no lo fue y tenemos cinemática. Aquí vamos, te has pedido por esto, campeón. El Dark Horse llamó al campeón intercontinental de la historia y el general está dando su respuesta. Hullita de Roman Reigns en las redes sociales, cómo no, chicos, dice lo siguiente, Toldito tiene miedo de Gunter, ¿visteis su cara cuando el campeón intercontinental recibió el anillo? Es lo más divertido que he visto en mi vida. Pero qué anillo, ¿de qué habla? Estamos en la oficina del mes del manager general y el Miss no está, pero sí que está su perrita. ¿Dónde está el perro? ¿Dónde está el perro, Troy? ¿Nos general manager? No me reporta. No interés en la pequeña conversación, Troy. Quiero a Gunter, ahora. ¿No? Quiero decir, él estaba standing en frente de ti y no haces nada. ¿Qué estás tratando de decir? No estoy tratando de decir nada, champ, pero está todo en las redes sociales. Estaba leyendo una postura de Roman Reigns que te hizo parecer como una broma. Toda más razón de no seguir estallando. Excepto que hay. Our intercontinental champion is very important to the future of SmackDown and Miz is off making sure that his top superstar is happy. What now, Troy? What flaming hoop do I have to jump through for Miz to give me what both of us already want? You will be facing the ring general's top lieutenant, Ludwig Kaiser. If I didn't know any better, I'd say Miz is doing the thing where he tries to wear me down before my next big match. Miz would never... I'm out, Troy. I'll beat Kaiser. Then Miz had better give me Gunther so we can settle this once and for all. Toldito que quiera a Gunther, pero antes de tener a Gunther hay que enfrentarse a su mano derecha, a Ludwig Kaiser. Tenemos un único objetivo en este combate que es derrotar a Ludwig Kaiser por pin o sumisión y lo vamos a hacer de manera express, de manera contundente para que el Miz se dé cuenta de una vez que necesitamos ya ese enfrentamiento contra el Ging General. Así que vamos primero, ahí está, destruir por completo a Ludwig Kaiser y luego se vendrá lo bueno, chicos. No sé si cambiará la cosa, pero esto está siendo una paliza monumental, eh. No, no, paliza no, palizón. Con todo el respeto para Ludwig Kaiser, se nos queda corto, queremos a su jefe, a su líder, al Ging General, al campeón intercontinental con el reinado más longevo de todos los tiempos y ahora de repente la superestrella favorita del Miz, eh, que cambia más de favoritos que de calzoncillos, vaya. Buscamos altura, ahí está, bella agüita en la piscina, sale todo, sale todo en este combate, va a ser un squash. Oh, nos esquivó el movimiento personal, la rata y me voy a comer yo su movimiento personal, ahí está, primer golpe que da y es el personal, el maldito Ludwig Kaiser y va directamente a por el remate, pega poco, pero pega bien, vaya que si pega bien tú. Esto en mi pueblo es un road break como una catedral y estoy hoy muy manco con el pin, eh, pero muy, muy manco, a ver si espabilamos un poquito, por favor. Vente para aquí, anda, vente para aquí, que vamos allá con ese movimiento, comeback, demasiado tiempo estamos perdiendo con Ludwig Kaiser. Ludwig Kaiser, esto es un mensaje que quiero que vaya directamente a tu boss, a tu jefazo, cómo va a ser road break si están las piernas para arriba, cómo va a ser road break. El tema del road break en este juego funciona, funciona regulín, eh. Es que te indican road break antes de que empieces a hacer la cuenta de tres, no tiene sentido alguno. Cuando el juego no quiere, no quiere, así que vamos por la vía rápida, por el todopoderoso paquetito, es lo que hay. Y ojo porque viene el resto de Imperium, viene Gunter, viene Giovanni Vinci a dar una paliza a Toldito, cobardes, ratas. Y a mí quién me ayuda, a mí quién me acompaña en esta rivalidad de facción es que estoy solo contra Imperium. Pues parece que sí, eh, chicos. Oye, al final nos vamos a hacer mejores amigos. ¿Puede presentarse algún día el Miss a trabajar que ya aparece Roman Reigns? Por cierto, estamos en la enfermería. Oh, you look like you've been in a car accident, champ. Miss wanted me to extend his deepest sympathies. That's not exactly how he phrased it on social media. I can't believe the flowers haven't arrived already. I'll have to put in a call. I just got the hell beaten out of me, Troy, in another one of Miss's traps. You sure you want to be doing this right now? No, no, I am not. Gunter and his lackeys jumped me. I want to show them why I'm the undisputed WWE Universal Champion up close and personal. Then you'll be happy to know that Miss has given you exactly what you want. You'll get your wish when you face Imperium next week in a gauntlet match. Vamos allá, amigos, con este gauntlet match contra Imperium que probablemente sea el último combate de este episodio. Me da me que la historia con Gunter no terminará aquí porque me extrañaría que no nos den un combate individual. No por nada, sino porque creo que dejaría en bastante mal lugar al campeón intercontinental con el reinado más longevo, ¿no? Que en ningún momento se está atreviendo a ir a por Toldito en solitario siempre ahí con Imperium respaldándole. Y ya con este gauntlet match pues lo deja bien claro, ¿no? Que nos tiene miedo. Así que yo creo que después de esto nos tocará un enfrentamiento individual contra Gunter porque si no me parecería una completa decepción por su parte. Primero de todo vamos a eliminar a la cabeza de rodilla al tobogán del Piojos a la bombilla humana de Giovanni Vinci aunque la verdad que la cosa no ha empezado muy bien, ¿eh? La verdad que la aventura de Toldito está siendo entretenida. Hemos hecho un combate Tiel, sí. Hemos hecho una Elimination Chamber, un Gowlet, un combate de árbitro especial, un combate de ataúdes. Hemos ganado un torneo, o sea, ¿qué más? ¿Qué más necesitamos? Nos falta el combate de ambulancias y habremos hecho todos los nuevos. Me da a mí que Giovanni Vinci tiene los segunditos contados en esta lucha porque vamos a partirlo en dos para mandar una señal al jefe tribal y ex campeón indiscutido Roman Reigns. Vamos a ver con la cuenta de tres. Sería maravilloso para dar paso ya a Ludwig Kaiser. Cuenta de uno, cuenta de dos y... No, se salió. Qué lástima. Mira, aquí viene el personal del calvazo, amigos. Nos lo comemos con patata. Qué espectacular, ¿no? Ese movimiento. Y el remate también entre pechito y espalda. Ahí está. Cuidado, Toldito, ¿eh? No nos interesa ir muy tocados y mucho menos sin tenacidad a por el resto de oponentes. Se acabó lo que se daba, señores. Giovanni Vinci al backstage, a la ducha, que entre el siguiente. Y el siguiente, obviamente, es Ludwig Kaiser, que venimos de derrotarlo. A mí que Ludwig Kaiser nos va a durar bastante menos que el pelado, ¿eh? Que Giovanni Vinci porque ha sido entrar y le está cayendo una turra increíble. Mira, 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 mira qué paliza de Toldito. Pues Ludwig Kaiser pinta feo, la verdad, pinta bastante feo. Podría decirte lo contrario, pero te estaría engañando porque esto pinta horrible. Vamos a intentar cargar la Spear y en el caso de que no sea suficiente tenemos otro remate almacenado. No, vaya, nos lo esquivó. Tienen carrera Ludwig Kaiser y tal como viene se estampa contra el suelo. Vamos a enseñarle cómo se salta, amigos. Ahí está. Perfecto. Y vamos a aplicar el remate aquí afuera del ring donde las cosas duelen un poquito más y nos lo llevamos corriendo para adentro a buscar esa cuenta de tres. Vamos a ver si lo podemos eliminar, chicos. Cuenta de uno, dos y tres. Eliminado, Gunter. Aquí te espero, chaval. ¿Cómo? ¿Qué cojones hace aquí Ilja Dragunov? Ya me extrañaba a mí que Gunter fuese a participar en un golet match. Es que lo dejaba fatal. Yo creo que Ilja se está arrepintiendo, eh. Yo creo que se está arrepintiendo bastante de haber entrado a esta lucha, chicos. Y ahí está. Remate que viene, remate que va. Estaría feo un squash a Ilja, eh. Me sabría incluso mal. Dos y... Sobrevive. Sobrevive por el momento. Lo siento mucho, Ilja. No tendrías que haber venido. Es tan simple como eso. De verdad que me sabe mal por ti, pero es que vas a quedar fatal. Vamos a partirlo en dos, chicos. Vamos a cargar la Spear que nos daría la victoria en este golet match. Ahí está. No hay Gunter. Sí que hubo Ilja Dragunov, pero Tondito es el mejor. Por eso es el rey de los melenas. No pienso ni leeros el tuit, chicos. ¿Quién carajos ha escrito así Ilja Dragunov? Me duelen los ojos. Hombre, Troy. Otra vez, eh. Otra de tantas. A ver qué nos tiene que decir. I just got a message from WWE.com. They ran a poll and the majority of the WWE Universe thinks that it's Gunter's time to rise. Maybe the WWE Universe didn't see me take out two-thirds of Imperium in their hired gun. Or maybe it's that the Age of Imperium has such a nice ring to it. Epic. What do they even call your run, huh? All this time is WWE Universal Champion. Has anyone ever actually said it's your era? They don't have to say it. They know. Well, good news. After that gauntlet match, Miz decided that this rivalry has had the proper build-up. So you'll be defending the undisputed WWE Universal Championship against Gunter at Night of Champions in a no disqualification match. Just like you want. Back in the deck against me. Must be Friday. Pues ya lo tenemos, chicos. Night of Champions. Gunter, toldito, el rey de los melenas. Combate sin descalificación por el título indiscutido. Que me parece un poco feo que Gunter no ponga su título intercontinental en juego, pero bueno. Este combate que tendrá lugar en la quinta parte de My Rise. Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer. Bajar ahí abajo, reventar el botón del like que yo vea que muy pronto queréis esa quinta parte de la historia. Por mi parte, amigos, dejo el vídeo por aquí. Espero de corazón que os haya gustado. Ya sabéis que para traer una nueva parte al canal solo tenéis que suscribiros en este momento y romper el botón del like. Nada más. Y yo antes de irme le voy a mandar un saludete a cinco miembros del canal. Hoy saludamos a Deleted User, a Miguel Sandoval, a José Núñez, a Javi Gamer y a Padrongo. Muchas gracias a todos por apoyar el contenido. Si queréis un saludo en el vídeo de mañana y participar automáticamente en un sorteazo como este, solo tenéis que uniros a cualquier nivel de la membresía. Si os ha gustado este capítulo de My Rise y queréis seguir viendo más contenido de 2K24, por aquí en pantalla a la derecha os dejo una recomendación que de verdad os va a encantar y muy importante chicos que antes de iros rompáis el botón de la suscripción para que YouTube os notifique de todo mi contenido diario. Y sin más chicos que tengáis un muy buen día yo os mando un saludete y adiós.